Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Noticias de Estados Unidos para ti. Izquierdistas al borde del colapso por la entrevista de Trump en Univision. Amigos, la cadena ha tomado una acertada decisión al permitir hablar al expresidente, ya que un número cada vez mayor de hispanos tiene la intención de votar por el republicano. Hace unas semanas, el periodista de Univision Enrique Acevedo entrevistó al expresidente Donald Trump. La conversación ha enfadado al extremo a muchos izquierdistas, que inexplicablemente se indignan cuando un medio de comunicación entrevista respetuosamente a un expresidente que también lidera las encuestas para las primarias republicanas. Durante mucho tiempo, Univision fue vista como una cadena completamente alineada con la izquierda. Sin embargo, desde que la empresa de medios Televisa tomó el control de Univision hace un par de años, poco a poco hemos visto algunos cambios y un aumento en la participación de las voces republicanas. Esto debería ser aplaudido, especialmente viniendo de una empresa que afirma no tener prejuicios políticos. Patriotas, la entrevista ha enfurecido a activistas latinos de izquierda, estrellas del entretenimiento hispano e incluso algunos periodistas destacados del canal. Están molestos porque fue una conversación en la que se permitió hablar al expresidente Trump, y lamentablemente muchos izquierdistas creen que las entrevistas con los republicanos deben ser un espectáculo y un ataque constante. La intención de Univision de brindar información al público republicano no solo es lo correcto en términos de ética periodística. Un medio de comunicación no puede ignorar al principal candidato republicano, sino que también es la opción más conveniente considerando el creciente interés de los hispanos en el expresidente. Triunfo. Según encuestas recientes, tanto los votantes negros como los latinos se están inclinando hacia Trump a niveles sin precedentes. Trump tiene un promedio de apoyo del 20% entre los votantes negros y del 42% entre los votantes hispanos. Según la encuesta de votantes del Pew Research Center, en 2020 Trump recibió el 8% del voto negro y el 36% del voto hispano. En su momento, la cifra del voto hispano llamó la atención como una de las más altas jamás recibida por un candidato republicano entre la comunidad latina. Pero estas nuevas cifras, no solo para los hispanos sino también para los votantes negros, podrían establecer récords históricos dentro del partido republicano. Es lógico que la nueva dirigencia de Univision trate de no ignorar al 42% de los hispanos. Tras la entrevista de Trump en Univision, reconocidas figuras de la industria del entretenimiento y del periodismo hispano en Estados Unidos han expresado públicamente su descontento. Algunos han llegado incluso a pedir un boicot a la cadena de televisión. Este es el caso del actor John Maguizamo, quien hizo un berrinche que incluyó insultos y vulgaridades. El actor hispano afirmó estar sorprendido de que Trump permitiera la entrada de un latino a su casa. ¿Cómo pasó eso? ¿Pensó que yo estaba allí para cortar el césped? Dijo Leguizamo. En lugar de una entrevista digna de Univision, vimos esta, dijo el actor. Pero la rabieta no se limitó a bromas tontas y groserías. También llamó a boicotear a Univision en las redes sociales. Les pido a todos mis hermanos que son actores, artistas, políticos y activistas que no vayan a Univision. Ana Navarro, copresentadora del popular programa de ABC La Vista, también aprovechó un segmento del programa A para expresar su frustración por la entrevista y, en línea con Leguizamo, poner a la gente en contra de Univision. Es hora de que nosotros, los latinos, hagamos responsable a Univision, dijo Navarro. También se ha informado en los últimos días que el presentador de Univision León Krause abandonó abruptamente el canal, y se especula que su salida está relacionada con su descontento con la entrevista. Según un artículo publicado en The Washington Post, importantes grupos de defensa de los latinos entregaron una carta de protesta a los ejecutivos de la cadena, y el caucus hispano del Congreso se preparó para solicitar una reunión con la cadena. Cualquier medio de comunicación es libre de elegir su línea editorial. No hay nada de malo en ser un medio de comunicación abiertamente alineado con ideas de izquierda o de derecha. Sin embargo, si el objetivo de Univision es ser imparcial y brindar información tanto a los hispanos republicanos como a los demócratas, no tiene sentido ceder a la presión de grupos de élite de izquierda que están directamente afiliados al partido demócrata o que se ganan la vida en la izquierda. Casi la mitad de los votantes de este país eligieron al candidato republicano, lo que hizo que las elecciones anteriores fueran muy disputadas. Además, al considerar la demografía hispana, que representa la audiencia objetivo de Univision como se mencionó anteriormente, hay un aumento notable en el número de personas que tienen la intención de votar por los republicanos. Numerosas encuestas señalan cifras significativas de hispanos que expresan su intención de votar por Trump, una tendencia que no debe pasarse por alto. Y mis amigos te contamos que gracias a Biden, los estadounidenses gastan al mes 680 dólares más que hace dos años para cubrir sus necesidades básicas. A pesar de la bajada de la inflación reflejada en los datos difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales en octubre, los hogares todavía gastan más dinero cubriendo sus necesidades básicas. Datos difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales BLS mostraron una bajada significativa del índice de precios al consumidor IPC en el mes de octubre. Sin embargo, esto no parece reflejarse en los bolsillos de los estadounidenses. Los hogares todavía está gastando más dinero para cubrir sus necesidades básicas. En octubre, los estadounidenses promedio tuvieron que pagar 205 dólares más que hace un año para mantener su estilo de vida comprando los mismos bienes y pagando los mismos servicios. Pero esta cifra aumenta a 680 dólares si se hace la comparación con lo que un hogar típico desembolsaba hace dos años 2021 para cubrir sus gastos cotidianos, según nuevos cálculos del economista jefe de Moody's Analytics, Mark Sandy, reseñados por Fox. El Departamento de Trabajo informó de que el IPC se situó en el 3,2% en el mes de octubre en tasa interanual. La cifra marca una bajada de 0,5% respecto a septiembre cuando se ubicó en 3,7% y había sufrido un aumento de 0,4% respecto a agosto. La inflación subyacente, índice de todos los artículos menos alimentos y energía, bajó una décima al 4% el mes pasado tras situarse en el 4,1% en septiembre. Según el informe, los índices que aumentaron en octubre incluyen el alquiler, el seguro de automóvil, la asistencia médica, el ocio, la vivienda y cuidados personales, los índices de alojamiento fuera del hogar, carros y camiones usados, comunicaciones y transporte aéreo aumentaron un 0,2% en octubre, tras subir un 0,3% en septiembre. El índice de la energía bajó un 2,5% en octubre debido al descenso del 5% del precio de la gasolina. El precio promedio de la electricidad y el gas se aumentó un 0,3% y 1,2% respectivamente. El índice que mide los precios de los alimentos fue otro de los que subió el mes pasado. Según el informe, este aumentó un 0,3% en octubre, por encima del 0,2% del mes anterior, con alzas del 0,3% para los alimentos en el hogar. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Gracias. 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 ¡Gracias!